Hermanas, esta es mi cintura, es una de las partes de mi cuerpo que más he trabajado y le he puesto un chorro de amor. En esta foto que ustedes están viendo traigo la misma blusa, en una un short y en otra un pantalón. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero de verdad estar en un día bien hermoso, lleno de mucho amor. Yo soy Tania Redondo, para quien nunca ha visto un video mío, este video me lo han pedido demasiado, demasiado, se los cubre en las redes sociales, aquí en YouTube, de verdad es un video que me emociona demasiado y es mi rutina de cintura completita, actualizada, a monorrecio, arremangada. Estoy muy feliz porque este video de verdad sé que les va a gustar demasiado, estuvieron de verdad comentándome, estoy enamorada de ustedes. Esta rutina está impresionantemente buena para marcar la cintura, no solamente la cintura, sino para poder fortalecer la pared abdominal. Al final te va a tomar, ¿qué te gusta? 45 minutos, una hora, pero realmente vas a ver resultados increíbles que en dos meses vas a poder notar como el abdomen y la cintura va a poder reducir unos cuantos centímetros. No me voy a adentrar porque me voy a ir directo a la rutina, pero al finalizar el video les voy a dejar datos importantes, qué comer, cada cuánto hacerlo y por qué es importante ser constante y otros truquitos para poder hacer una mini cintura de avispita. Pero eso al final del video no te lo pierdas porque es información súper valiosa. Vamos a comenzar con la rutina. ¡Vámonos! Hermanas, esta es mi cintura, es una de las partes de mi cuerpo que más he trabajado y le he puesto un chorro de amor porque si ustedes se pueden dar cuenta, lo primero que debemos hacer obviamente es aceptar nuestro tipo de morfología. Yo tengo las costillas flotantes bastante grandecitas y es una parte de nuestro cuerpo que realmente tenemos que considerar que no todas las cinturas son iguales porque va a depender no solo de nuestras costillas flotantes, sino de nuestro tamaño de la cadera. Aquí el primer paso es saber qué tipo de cuerpo tenemos para sacarle el mayor provecho. Yo no tengo la más chiquita del mundo, pero con esta rutina que he hecho durante ya unos meses he visto resultados muy padres. Consta de seis ejercicios, vamos a hacer dos series, ¿ok? Una serie es una ronda de todos los ejercicios que van a ver. En esta foto que ustedes están viendo traigo la misma blusa, en uno un short y en otra un pantalón, pero quiero que noten que obviamente la pose va también a incluir y va a determinar mucho nuestra formita y toda la cosa. Vean la pose, ámonos recio, ahí me ven sentada como no con mucho gusto. Y ven que obviamente también la cadera hace que se note un poco más chiquita la cintura, pero uno se para y con ropa uno dice, Dios mío, no se nota, la cosa está súper bien. Pero vean que debajo de la ropa también hay gorditos, también hay entre comillas cosas no tan perfectas como nos marca la sociedad. Aquí la ventaja es que tú te sientas contenta con tu proceso. Yo después de perder 26 kilos, es lógico que mi abdomen no iba a quedar perfecto, pero todos los días trabajo en él, con todo hermana. Muy bien, comenzamos con el entrenamiento. Calentamiento, salto de tijeras, 40 repeticiones, 20 por cada lado. Vamos a caer como pluma de un lado al otro, como ustedes están viendo en pantalla. Así comenzamos nuestra rutina de cintura. Muy bien, Tania, qué bárbara. Una plumita, una cosa de nada. Esto tenemos que caer con la punta de nuestros pies, no vamos a hacer mucho esfuerzo. Este ejercicio realmente es un básico y vamos a trabajar no solamente, obviamente, calentar nuestro cuerpo, sino también involucramos la parte de la cintura. Eso muy bien, pueden hacerlo abierto o cerrado con las manos. Terminamos la primera serie. Seguimos con la segunda serie. Dale, hermana, yo sé que tú puedes. Estamos comenzando. Agarra, empieza a agarrar como que aire, motivación, todo el flow, pila de uracel, ya darle con todo. Muy bien, estamos terminando la segunda serie de salto de tijera, que es nuestro calentamiento. Estamos apenas comenzando, porque le vamos a dar con todo. Muy bien, terminamos el calentamiento y empezamos ahora sí con nuestro primer ejercicio de la rutina. Círculo de cadera, 60 repeticiones, 30 por cada lado. Comenzamos con la derecha, muy bien. Eso es, a darle con todo. Aquí la clave es hacer el movimiento un poco exagerado, sin que involucres la espalda. Aquí la clave es realmente mover la parte del abdomen para abajo, involucrando la cadera, no la espalda, ¿ok? Para no lastimarnos. El movimiento de cadera lo que nos va a ayudar es precisamente a trabajar exactamente la cintura. Cuando lo trabajes, como estás viendo, trata de comprimir la pared abdominal. Es decir, como sumir tantito el abdomen sin dejar de respirar, solamente, ¿saben cómo presionarlo, apretarlo para que trabaje realmente también nuestro abdomen? Terminamos la primera serie, ahora nos vamos con la segunda serie de la misma cuenta, pero del lado izquierdo. Ok, muy bien, a darle con todo. Eso es, eso es. Estamos haciéndolo súper bien. Yo te estoy viendo desde acá, mira, ¡qué bárbara! Esto, este ejercicio realmente me encanta. Trabaja lo que nos interesa, pero obviamente la rutina no puede ser solo de eso. Recuerden que yo hago una serie, es decir, completo todos los ejercicios que van a ver y de ahí los vuelvo a repetir. Al final les voy a mostrar y les voy a decir cuántas veces lo repito. Si es tu primera vez, con dos series queda increíble. Muy bien, aprieta la pared abdominal, eso, eso es. Y recuerda, no involucres la espalda. Estamos trabajando solo la cintura y la parte de la cadera. Muy bien, terminamos. Por último, lo que yo hago después, cuando termine este ejercicio, es sumir nuestro abdomen y trabajar esa pared abdominal. Nuestro siguiente ejercicio, ejercicio número dos. Rendo lateral, 30 repeticiones, 15 por cada lado. Comenzamos con el ejercicio. Muy bien, lo único que vamos a hacer básicamente es hacer ese remo. Nuestras rodillas pequeñamente flexionadas, muy poquito. Y con las manos vamos a tratar de llegar hacia nuestra rodilla. Y vamos a hacer, como que saben, ese remo. Como si estuviéramos remando de un lado a otro. Muy bien, lo estás haciendo increíble. Vamos, eso es todo. Dale, dale con todo. Estamos comenzando. Este ejercicio se siente tan delicioso. Dime si ahorita no estás sintiendo cómo está trabajando precisamente la cintura. Realmente es el área que estamos tocando. Y de verdad es increíble. Este ejercicio es de mis favoritos. Dale realmente con todo. Muy bien. Estamos terminando. Últimas, últimas repeticiones. Lo hiciste muy bien. Aquí me estaba yo haciendo pato. ¿Por qué? Porque neta, ya después de esos dos ejercicios, hermanas. Yo ya andaba un poco desgarrada, pero no lo noto en cámara. La cara de satisfacción y felicidad es actuada. No me la crean, porque realmente a mí también me cuesta hacerlo aún. Y vamos a acostarnos en el piso. Lo pueden hacer en la comodidad de una alfombrita. En el piso, con la toalla. Con lo que ustedes quieran. Este tercer ejercicio se llama tocarse talón. Son 30 repeticiones, 15 por cada lado. Es muy práctico. Y básicamente vamos a hacer eso. Nos vamos a alzar como una media abdominal. Y vamos a tocarnos los talones, tanto el derecho como el izquierdo. Y estamos haciendo 15 por cada lado. Yo lo hago de esta manera, porque es la que más me gusta. Pero ahorita les voy a dejar, si es tu primera vez. Y no puedes hacer todo con el abdomen levantado y la cabeza. Te estoy dejando la siguiente opción. Vamos, las últimas repeticiones. ¡No quiero! ¡Lo lograste, manas! Mana, es mi primera vez. Yo no puedo. Bueno, vamos a tocar talón. Bajamos, tocamos talón. Bajamos, tocamos talón. Y esto es para las personas que es su primera vez. Y tal vez les va a costar un poco. Muy bien. El siguiente ejercicio vamos a necesitar. Ya sea una pesa, una pelota. O si no tienes, no te preocupes. No te preocupes. Si tienes una pelota de tu hijo, del sobrino, del novio, del esposo. Tú la puedes ocupar. Cualquier objeto que nos pueda ayudar a poder contrarrestar el peso. Y que nos ayude a poder movilizar. Que este ejercicio se llama torsión rusa. Nuestro cuarto ejercicio, 30 repeticiones, 15 por cada lado. Pero, hermana, si no tienes, sin peso está increíble. Lo puedes hacer con los pies pegados al piso o con los pies en el aire. La postura, como la estás viendo, media abdominal. Vamos muy bien. Estamos comenzando este ejercicio. Este realmente, a estas alturas, seguramente ya te está costando. Pero yo sé que tú puedes. Vamos a darle con todo. ¡Eso! ¡Eso! A darle. Muy bien. Me encanta. Este ejercicio me encanta, de verdad. Los pies los trato de poner lo más juntitos posibles. Pero realmente la idea es no separar los guanas. No hagan lo que yo estoy haciendo en estos momentos. Que estoy separando los pies. Porque realmente me distraje. No lo hagan. Los pies juntos. Muy bien. Terminamos el ejercicio. Y comenzamos con el ejercicio número 5. Que se llama molino combinado. Vamos a hacer 30 repeticiones en total. Lo podemos hacer completamente recostadas. Como lo estaba yo haciendo en el piso. Con los pies levantados. O como si estuviéramos haciendo media abdominal. Y con los pies también ligeramente levantados. Lo que vamos a hacer es básicamente como si estuviéramos pataleando una bicicleta. Pero en el aire. Y estamos trabajando los oblicuos. Esta ve que se forma en el abdomen es bellísima. No solamente visualmente. Sino para marcar nuestra cintura. ¡Déle duro a este ejercicio! ¡Muy bien! Ok. Muy bien. Este ejercicio es rico. Vean como yo sufrí al final, manas. No me crean. Esa cara es actuada, hermanas. Es actuada. Soy muy buena. Vean. Realmente estaba sufriendo. Esa parte que ustedes están viendo que es la B. Que se forma delicioso. Es la que trabaja este ejercicio. Realmente es impresionante. Ejercicio número 6. Y es nuestro último ejercicio. Así que mira. Concéntrate. Dale con todo. Plancha lateral. 30 repeticiones. 15 por cada lado. Muy bien. Básicamente nos vamos a poner como una plancha normal. Y vamos a girar nuestro torso con los pies como lo están viendo en pantalla. De un lado al otro sin tocar el piso. Este cuesta un poco. Pero yo sé que tú puedes. Si es tu primera vez y este ya no te alcanza las energías, repite cualquiera de los ejercicios anteriores que te haya gustado para que no te quedes sin hacer otro ejercicio, hermana. O simplemente terminar la rutina con el ejercicio 5. Porque este posiblemente, si nunca has hecho abdomen o ejercicio, te va a costar un poco. Venga, Tania. Venga, hermana mía. Yo sé que tú puedes. Ay, manas. Terminamos. Pero este último es estiramiento. Más ejercicios varios. Lo que yo estoy haciendo para terminar es otra vez salto lateral. Siento que realmente beneficia como un cardio extra. Y no solamente eso. Sino que yo trato de torcer un poco más mi cintura como están viendo en pantalla. Y les juro que siento delicioso. Como si realmente estuviera trabajando de manera eficiente mis ejercicios. Por último, terminamos. No puedo creer que lo hicimos. Chóquenlas. Lo terminamos. Vamos a respirar. Recuerden que tenemos que hacer otra serie. Esto ya es después terminando la segunda serie. Pero vamos. Respiramos. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien, Tania. Tranquilini. Una cosa bien. No pasa nada. Hagan de cuenta que no pasó nada. Pero realmente pasó de todo. Y les va a doler al otro día el cuerpo delicioso. Estiramos de un lado. Muy bien. Estiramos del otro. Cinco segundos. Volvemos a estirar del otro. Con los manos extendidos. De esta manera nuestra cintura se está estirando. Y no va a pasar esa cosa engarrotada. Que uno siente que al otro día no puede ni pararse. Por último. Y esto es opcional. Yo hago estos ejercicios terminando mis rutinas. Esto lo grabé un día antes, hermanas. Que yo hice rutina. Y vean. Vamos a tratar de hacer un ejercicio hipopresivo. Es decir. Nuestra pared abdominal va a tratar. Vean. Ahí lo estoy sacando. Ahí la estoy volviendo a meter. Básicamente es una respiración profunda. Tratando de que el tórax haga el esfuerzo. Nos va a ayudar demasiado. Demasiado. ¿No saben qué delicioso se siente? Después exhalo. Muy bien. Y vuelvo a inhalar. Desde el tórax. Para que la pared se pueda pegar al músculo. Vean. Ahí vamos. De nueva cuenta. Para que puedan ver eso. Muy bien. Vean. Y vean qué mini cintura se hace, hermanas. Échense porras. Ustedes saben que eso es como que un extra. Y les va a favorecer muchísimo. Ok. Exhalamos perfectamente. Y termino yo sacando la lengua. Pero realmente es un ejercicio súper increíble, hermanas. No puedo creer que lo lograste. ¡Lo logramos! Estoy muy contenta y orgullosa de ti. Sé que lo vas a lograr. Esto que acaban de ver es un conjunto de ejercicios que llamamos series. Yo sé que muchos ya lo saben, pero algunas me preguntan. Lo que vamos a hacer es volver a repetir todos los ejercicios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a hacer dos series las primeras dos semanas. Pero sé que como puedes darlo todo, en la tercera semana vamos a aumentar tres series. Y pasados dos meses vamos a hacer cuatro series, que es lo que yo hago hoy en día. Es decir, repito cuatro veces los seis ejercicios. Y por último hago mi estiramiento. Obviamente el calentamiento se hace solo una vez cuando vas a comenzar todas las series. Esta es mi cintura como está hoy en día. Y de verdad estoy muy contenta, hermana. Sé que no es la más chiquita, pero para mí es perfecta. Siento que mi cuerpo se merece que yo lo trate bien todos los días, sabiendo que puedo hacer algo bueno por él. Las quiero muchísimo y espero les funcione tanto como amo hacer él. ¡Muy bien, hermanas! Terminamos. Eso estuvo intensamente increíble. ¡Ay! ¡Chócala, chócala, chócala! Sé que lo pueden lograr. Sé que lo van a lograr. Y sé muy bien que va a dar resultados. Porque todo lo que sea constancia, perseverancia, y cuando uno lo hace con amor, todo da resultados. Me voy a secar rapidísimo. Dejen que termine de estar agitada y muriendo como perrita atropellada. Y regreso con ustedes. Quiero que tomen puntos importantísimos. No les va a tomar tres minutos. Por favor, escúchenme. ¿Cada cuánto podemos hacer esta rutina? Que es algo que de verdad sé que me van a preguntar. Esta rutina la podemos hacer mínimo tres veces por semana para ver resultados. ¿Ok? Tania, ¿realmente esto va a reducir cintura? Dinos la verdad. La cintura es una parte y es un músculo bastante complicado. Porque es 70% genética. Si tú no eres de cinturita, es posible que te va a costar mucho más hacerlo. Yo no te voy a decir que con esto vas a reducir completamente la cintura. Porque la cintura, si tú ya has visto otros videos de gente que de verdad está involucrada en este tema, debes de saber que se hace en la cocina. Comienza con la alimentación. Porque básicamente no se puede quemar grasa localizada. Jamás compares tu proceso ni tu tipo de cuerpo. Porque así como estás, así estás perfecta. Si quieres mejorar y seguir perfeccionando tu cuerpo, porque eso te hace feliz y no estás dañando a nadie, hazlo. Si quieres un video actualizado de fajas, cinturillas, truquitos con fajas y todo ese mundo alrededor de las cinturillas y las fajas, déjamelo saber en los comentarios que también es válido y yo con muchísimo amor se los estaré haciendo. ¿Ok? Las quiero muchísimo, las amo con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo video. Ay, Dios mío, parezco chimoltrufia. Ven ese rostro. Bye, bye. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en las redes sociales que yo soy la más, la más feliz del mundo. Besito de Johnny Laburiel. Dele duro, porque yo sé que tú puedes. ¡Mua!